No pasa nada, ya estás muerta. ¡Y en todavía hay que te arreo! Si te mato otra vez, vas al más allá, ¿no? Es lo que quieres. ¡Deja eso, anda! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Me ha salido un épico! Pobre...pico... Pobrecillo, ¿cuánto tiempo llevas en dormir jugando al WoW? ¡Tres semanas! ¿Ves una luz o algo? Yo sí, veo muchas moviéndose. Tú no, ¡la fantasma! ¡Desátame! ¡Otra viento! ¡Ya veo la luz! ¡Puedo ir hacia la luz! No vamos a dejar que te vayas con el cuerpo de Andrés. Ya sé, según la teoría de super cuerdas, el fantasma puede pasar a su dimensión a través de un puero gusano. Fijo. Ahora estoy... lo que se dice... bien armado. Deja, anda. Que las luces eran del golpe de antes. ¡Yo te salvaré! ¡Uh! ¿Qué ha dicho el mojano? Que te van a comer. ¿Hace cuánto que no lavas la sabana? ¡Guarda! Pues ya está. He hecho todas las diarias y tres mazmorras de modo desafío. Así que, toca con Kepo. El único que entiende, libro mágico y saca dos mazmorras. A ver... Año nuevo, vida nueva. ¿Eso quiere decir que te vas a dar más allá? Lo pone bien claro. Pero el año nuevo mágico es Halloween. Pero para nosotros no. Así que, Ale. ¿Hacemos un hecho de año nuevo? Que se acabó. Que se vaya ya para su casa. A ver si funciona y me voy a ir de aquí. Que no os lo aguanto. ¡No más! ¡Eh! ¡Eh! ¡Reusita masterbol! ¡Eh! ¡Reusita masterbol!